Estimados amigos, buenas noches nuevamente. Un avión procedente de Sudamérica cargado con tonelada y media de cocaína fue interceptado en un operativo especial del ejército mexicano al aterrizar en el aeropuerto de Chetumal, en Quintana Roo. La aeronave ejecutiva matrícula TCF aterrizó en el aeropuerto de Chetumal a la una de la madrugada de este martes. Sin embargo, los narcotraficantes no pudieron descargar por la rápida y efectiva maniobra de intercepción del ejército mexicano. La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que el valor de la droga asegurada asciende a casi 400 millones de pesos y que también se logró la detención del piloto de la nave. El detenido y el asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Con esta ya son ocho aeronaves aseguradas en el sur de Quintana Roo, en lo que va del presente año, de ellas cuatro transportaban droga. Asimismo, dos camionetas abandonadas fueron decomisadas por elementos policíacos federales en el ejido Salamanca del municipio de Bacalar. Las autoridades presumen que estos vehículos eran en los cuales se pretendía descargar el cargamiento que fue decomisado por el ejército mexicano. En el interior de una de las camionetas localizaron cubetas con estopa bañada con combustible y la presunción que servirían de antorchas para iluminar la carretera para el aterrizaje de la nave. También localizaron una cadena ponchallantas, la cual de acuerdo con las autoridades sería utilizada para atender en los accesos a la zona a fin de obstaculizar la llegada de las autoridades. Además encontraron un bidón de gasolina con capacidad de 20 litros, al parecer utilizada también como material para la señalización de la pista improvisada. Durante su rueda de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador también informó al respecto, reiterando que su gobierno no dará golpes espectaculares para conseguir una certificación, sino realizará trabajo efectivo para evitar que se den las condiciones para la incidencia delictiva. Y diario estamos atendiendo todo, de lo que pasa, por ejemplo, hasta en la madrugada de hoy, lo que pasó en la madrugada de hoy. Por ejemplo, aterrizó a la una de la mañana un avión con tonelada y media de cocaína en el aeropuerto de Chetumal y ya se detuvo a uno de los tripulantes, parece un extranjero. Pero de inmediato tenemos información. ¿No tienes la información? ¿De qué no es un aguante? Ah, ¿ya vieron? Es que la información ahora no se oculta, se garantiza el derecho a la información. Esta fue una labor del Ejército, de la Secretaría de la Defensa. Un seguimiento a tres aviones que entraron al territorio nacional por Quintana Roo, salieron dos y uno aterrizó. En el aeropuerto de Chetumal ya se iniciaron las investigaciones, porque a la una de la mañana en el aeropuerto de Aza. Pero a ver si podemos mostrarles las imágenes. Sí lo tienen. Recargamento. Salieron los pilotos, pero se atendió un cerco, parece que detuvieron a uno. ¿Todo? Muy bien.